Música Lo que estamos viendo hacia atrás es el Campeonato Nacional Juvenil Clasificador de la Olimpiada de Clavados 2012 Tenemos una participación aproximada de unos 120 atletas de varios estados y vienen las categorías Juvenil A y Juvenil B las cuales son categorías de Olimpiada Nacional y comprenden entre los 14 y los 18 años Participan de toda la república y bueno son potencia evidentemente como siempre Jalisco, Nuevo León, México, Estado de México y bueno en este momento también participan las atletas de 14 años que estuvieron clasificadas a Juegos Olímpicos 2012 Ya en estos niveles se ven clavados de realmente una dificultad donde los atletas necesitan un buen desempeño y donde realmente se ve la profesionalidad en este deporte a nivel México o sea ya vemos ya que los atletas de estas categorías ya están dando frutos a niveles internacionales entonces si es importante destacar que el campeonato nacional también es un buen parámetro para seguir cosechando atletas en estas categorías ¡Suscríbete al canal!